Quisiera hablar Quisiera ser un tanto más verdadero No permitir que la vida me arrastre tan solo en la seducción Voy a encontrar ese camino que busco Abandonándolo, suelen hacer la verdad Voy a dejar que esta rama sea la flor del mañana Somos la luz, somos el viento y la brisa Somos como esa sonrisa que sale del corazón Somos la luz, somos el mar, somos verde Somos amor que se enciende para volver a empezar Porque esperar que nuestro mundo se apague Será mejor que cuidemos la llama No la dejemos morir Voy a encontrar ese camino que busco Abandonando el orgullo, suelen hacer la verdad Voy a dejar que esta rama sea la flor del mañana Somos el sol, somos el viento y la brisa Somos como esa sonrisa que sale del corazón Somos la luz, somos el mar, somos verde Somos amor que se enciende para volver a empezar Somos el sol, somos el viento y la brisa Somos el sol, somos el viento y la brisa Somos el sol, somos el viento y la brisa Somos como esa sonrisa que sale del corazón Somos el viento y la brisa 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 Gracias por ver el video.